¿Qué les parece mi playera, mis amigos? ¿Qué les parece mi playera? Maravillosa, acuérdense, ¿cómo dice atrás? San Cudas Tadeo, los barrios unidos Acuérdense que en los barrios de Aguascalientes estamos unidos Gracias a Dios y a San Cuditas Tadeo El protector de los barrios de Aguascalientes es San Cuditas Tadeo Gracias a Dios le damos, me da mucho gusto Esa es otra historia maravillosa Acuérdense que yo soy el presidente de los barrios unidos Soy el creador de las carmeses baile Y lo hago público, me da mucho gusto hacerlo Porque todos me hubieran hecho algo por alguien Y el día de hoy, hoy domingo 30 de abril del 2023 Vamos a ir a bailar Vamos a ir a la Fera Nacional de San Marcos, claro Y vamos a ir a bailar el día de hoy Al salón de baile, el tiempo número uno Se encuentra sobre el segundo anillo de subcomalación A la Torre de la Corona Casablanca Al lado sur de la ciudad Ahí se encuentra el Salón de Baile, el tiempo número uno Y vamos a ir a bailar Vamos a ir a bailar mis amigos Y lo digo públicamente Porque va a estar un grupo maravilloso Mi amorcio y mi respeto para ese grupo musical El grupo musical Fusión Grupo musical Fusión va a estar el día de hoy Y la verdad mi amorcio y mi respeto para ese grupo La verdad Toca y canta de maravilla Proviene de otro grupo musical Pero prácticamente no me hace ese nombre Pero siempre han tocado de maravilla Y el día de hoy se llama el grupo musical Fusión Toca y canta de maravilla Mi amorcio y mi respeto para todas las personas Que son integrantes de ese grupo musical Fusión Que van a estar el día de hoy Vamos a ir a bailar Y acuérdense Las mujeres no pagan De 9 a 9.30 Y me da mucho gusto que los empresarios No les cobran a las mujeres Hacer algo por alguien Alguien se los paga Créanme Eso lleva total Donde se presenta el grupo Fusión Gracias a Dios le damos Gracias a la Salón de Baile El tiempo que no les cobran a las mujeres Ahí nos vemos Hoy domingo 30 de abril En el Salón de Baile El tiempo número uno Saludos a todos Y les digo a la gente Por seguir Pero esta es otra historia Ahora voy a hacerle público Voy a hacer público Porque yo Le quiero pedir un gran favor A la gobernadora Tere Jiménez Gobernadora Tere Jiménez Ayúdenme por favor Hágame un gran favor Usted sabe Que yo Yo ya le entregué a usted Ya fue a su oficina de gobierno El secretario de gobierno Me recibió Ya les entregué los videos Las evidencias Que yo tenía Antes del robo Que me hicieron Hace más de seis años Y yo no Créanme lo que no lo había hecho yo Porque yo no tenía los videos Las evidencias Los acabo de encontrar En el mes de marzo Ayúdenme por favor Gobernadora Hágame el gran favor Yo ya les se los entregué al fiscal Le pido su gran ayuda Gobernadora Hágame el gran favor Tere Jiménez Usted sabe que yo soy una persona positiva Periodísticamente y políticamente Ayúdenme por favor Gobernadora Me da mucho gusto Que haya ganado usted Porque me lo dijo Una persona a mí Teo Si usted las cremeses Valle que hizo Las últimas que hizo Las hizo un apoyo Para Tere Jiménez ¿Por qué no le pide El apoyo a Tere Jiménez Para que le resuelvan El robo que le hicieron? Y pues me da mucho gusto Hacerlo Pedirle el apoyo A Tere Jiménez Ayúdenme Gobernadora Para que me resuelvan El robo que me hicieron Hace más de 6 años En mi expediente 37570317 Unidad de robo Ayúdenme Gobernadora Hágame el gran favor Para que me resuelvan El robo que me hicieron Porque la verdad Gobernadora Yo no tengo dinero Estoy batallando La verdad Estoy batallando Y lo hago público ¿Por qué? Porque pues yo no robo No hago cosas negativas Hágame el gran favor Gobernadora Para que me resuelvan El problema de mi robo Que me hicieron Hace más de 6 años Usted me conoce Política y periodísticamente Yo soy una persona positiva Yo no hago cosas negativas Ayúdenme por favor Yo soy Teo Nuñez Del Periódico La Voz Gobernadora Y espero su apoyo En mi expediente 37570317 Unidad de robo Yo soy Teo Nuñez Del Periódico La Voz Yo le digo a la gente Pórtese bien Es lo mismo como decirles Que Dios los bendiga Saludos Gobernadora Teo Nuñez Del Periódico La Voz Y gracias Aquí andamos Teo Nuñez Del Periódico La Voz El Periódico El Periódico El Periódico El Periódico Que nos manda un saludo También muy afectuoso A nuestro amigo Teo Nuñez Que todos los seguidores Del Periódico Periódico ¿Cómo se llama Periódico? Periódico La Voz Vamos a agradecerle también A nuestro amigo Teo Nuñez Porque siempre siempre está aquí Cuidando A todas las agrupaciones Dos profesionales De à果ériic Vamos a continuar Para más temor Queremos Creparcape Para todos ustedes Aunque continuamos Vamos con esto D tengo El qualcosa ¡Suscríbete! 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 Gracias.